Si suena el rap eterno, manos en el aire Si el mundo está en silencio, no dejo que se calle Micrófono en la mano, pentacoso como el estéreo al mono Me sentí un diablo hasta que Yorpus cogió su trono Mi tinta nunca baila sola, se une a las hojas en pareja Traigo esencia de clásico como la Coca-Cola Más doctores pa' los dolores que yo causo El primero de este atasco con discursos largos como Fidel Castro No busquéis gloria, os complicáis la vida En la escuela de la calle aprendí estas movidas Vienes con Adidas a contarnos tus mentiras Ante nosotros te oxidas Yo digo lo que te espera Fúmale y suéltalo, te lo suelto a capela Yo duermo en el mejor hotel, el de las mil estrellas Si tú supieras, mis letras te dejan huella Encastre los arde el ambiente, el dolor se huele en estilos diferentes Pilla estos flows, no se crearon por accidente Y soy el Kie, que te hará decir Gie, esto suena bien Si no creías en nada yo te haré pillar la fe en... El rap agónico de calle, yo acá los skits más cachas Ha llegado el rookie cabrones y estoy en racha Vuelvo con la facha de un perdido Tu rap cayó en el olvido Hoy estos bombardean Vigo En llamas, si con este son se demuestran ganas Tras la aparición queda todo en llamas Miran este juego, no valen tan ganas No van a poder apagar las llamas Ocho en conexión, preciosos, gualtanas Divino este son entre humo y ramas No valen mangueras, bomberos, nada Nadie va a poder sofocar El sal está en el micro, Vigozo represento Estilo sobre el beat, creando un hit pa'l evento Yo somos veteranos, nuestras caras te suenan Prometiendo desde enanos, hoy en plena faena Camino por el barrio buscando la inspiración Si yo te hablo de barrio, yo te hablo de barrio zone Esto es hip hop, verdadero y honesto Ya son años al nivel, Vigo es un clásico en esto No te caes canso, me lanzo, como quien sabiendo que en el fondo Cuatro barras para caer en banda, no bien No como un predicador, ni como un rabino Caigo como piedra, como un carnicero, como un asesino Represento a la vieja escuela de Vigo En esta costa olvidada, todavía suena Tu corazón bombea dentro de mi castillo de arena El cielo de tu boca truena ante este flow grande Como Biggie o como el Ricky Esta noche bailo con Sayan, Damián o Ziggy El puto coque El rap, el tentinel, el solemne, el sale y el drama Mi nombre es el puto coque Carainas, que gran gama, van aumento Esta mierda, esta peña, este movimiento Siento que nuestro hueco se abre en este momento Demuestra fuerza y unión, comprensión con compresión Son los chicos del norte que por te le ponen pasión En cada corte hay presión, en peso hay versos perfectos Proyectos en acción, en maquetas, radios, conciertos Ven, 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 llamas Si con este son se demuestran ganas Tras la aparición queda todo en llamas Miran este juego, no valen tan ganas No van a poder apagar las llamas Ocho en conexión, precisos cualzanas Divino este son entre humo y ramas No valen mangueras, bomberos, nada Nadie va a poder sofocar